Se nos pide sumar o restar las expresiones racionales. Para sumar o restar expresiones racionales, debemos tener un denominador común o denominadores similares. Para ambos ejemplos, observe que tenemos denominadores iguales. Para sumar o restar expresiones racionales con denominadores similares, el denominador sigue siendo el mismo, y sumamos o restamos los numeradores. Entonces, para el primer ejemplo, observe cómo tenemos un denominador común de x más 6. Y por lo tanto, cuando encontramos la suma, el denominador permanece x más 6. Y como estamos sumando, ahora sumamos los numeradores, lo que nos da la cantidad x al cuadrado más 8x más 12. Y ahora, simplifique el numerador colocando los paréntesis. Lo que nos da la cantidad x al cuadrado más 8x más 12. Sobre la cantidad x más 6. El siguiente paso es simplificar la expresión racional simplificando los factores comunes entre el numerador y el denominador. Sin embargo, para hacer esto, primero debemos factorizar el numerador. El único factor común entre los tres términos es 1 y, por lo tanto, si este trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales porque el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x. Tenemos una x en la primera posición de ambos binomios. Debido a que el coeficiente principal es 1, los segundos términos de los factores binomiales serán los factores del 12 positivo que se suman al 8 positivo. Y debido a que 6 veces 2 es igual a 12 positivo, y 6 más 2 es igual a 8, los factores que necesitamos son 6 positivos y 2 positivos, lo que significa que un factor binomial es x más 6, y el otro es x más 2. Ahora que hemos factorizado el numerador, observe cómo podemos ver que hay un factor común de x más 6 entre el numerador y el denominador. x más 6 dividido por x más 6 se simplifica a 1, y por lo tanto, la suma simplificada es sólo la cantidad x más 2. Observe cómo tenemos un denominador de 1 aquí, pero la cantidad x más 2 dividida por 1 es sólo x más 2. Para el segundo ejemplo, estamos restando, pero una vez más tenemos un denominador común y, por lo tanto, cuando restamos, el denominador sigue siendo la cantidad x al cuadrado menos 3x más 18. Y el numerador será la cantidad 5x al cuadrado menos 7x más 3 menos la cantidad 4x al cuadrado más x menos 9. Ahora necesitamos simplificar el numerador. Para borrar los paréntesis aquí, podemos pensar en distribuir 1 positivo, pero debido a la resta aquí, debemos pensar en distribuir 1 negativo. Distribuir 1 positivo aquí no cambiará nada. Tenemos 5x al cuadrado menos 7x más 3. Y ahora distribuyendo 1 negativo, tenemos negativo 1 por 4x al cuadrado, que es negativo 4x al cuadrado, lo que nos da menos 4x al cuadrado. Y luego tenemos negativo una vez x positivo, que es x negativo, lo que nos da menos x. Y luego tenemos 1 negativo 9 veces negativo, que es 9 positivo, lo que nos da más 9. Y ahora combinamos términos similares en el numerador. 5x al cuadrado menos 4x al cuadrado es 1x al cuadrado o x al cuadrado. Entonces tenemos negativo 7x menos x, o menos 1x, que es negativo 8x, lo que nos da menos 8x. Y luego tenemos 3 más 9, que es positivo 12, lo que nos da más 12. El siguiente paso es simplificar los factores comunes entre el numerador y el denominador. Pero para hacer esto, primero debemos factorizar el numerador y el denominador. No podemos simplificar la x al cuadrado sobre la x al cuadrado, porque no podemos simplificar a través de la suma o la resta, que es la misma razón por la que no podemos simplificar el 12 y el 18 aquí. Factorizando el numerador, el único factor común es 1. Y por lo tanto, si el trinomio si factoriza, se factoriza en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x, tenemos x aquí y x aquí. Debido a que el coeficiente principal es 1, los términos en las segundas posiciones son los factores de 12 positivos que se suman a los 8 negativos. Debido a que la suma debe ser negativa, necesitamos factores negativos de positivo 12. Y porque negativo 2 veces negativo 6 es igual a 12 positivo, y negativo 2 más 6 negativo es igual a 8 negativo, los factores que necesitamos son 2 negativos y 6 negativos, lo que significa que un factor binomial es x menos 2, y el otro es x menos 6. Y ahora factoricemos x al cuadrado menos 3x más 18. Nuevamente, el único factor común entre los tres términos es 1, y por lo tanto, si esto factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. El primer término es x al cuadrado, y por lo tanto, tenemos un factor de x aquí y aquí en las primeras posiciones. Como el coeficiente principal es 1, los segundos términos de los factores binomiales serán los factores de 18 positivo que se suman a 3 negativos. Y porque negativo 6 veces positivo 3 es igual a negativo 18, y negativo 6 más positivo 3 es igual a 3 negativos, los factores que necesitamos son 6 negativos y 3 positivos, lo que significa que un factor binomial es x menos 6, y el otro es x más 3. Ahora que hemos factorizado el numerador y el denominador, podemos ver que hay un factor común de x menos 6 entre el numerador y el denominador, que se simplificará. x menos 6 dividido por x menos 6 se simplifica a 1, y por lo tanto, la diferencia simplificada es igual a la cantidad de x menos 2 sobre la cantidad de x más 3. Espero que hayas encontrado esto útil.